Sin remordimiento alguno, vea y escuche como un joven de 18 años confiesa ante los medios de comunicación haber asesinado a varias personas. El Pericles, como es conocido, es considerado por la Policía Nacional Civil como uno de los pandilleros más peligrosos del país. Conozcamos qué fue lo que dijo este sujeto ante las cámaras de Alba Visión. Esta imagen retrata el rostro de un joven guatemalteco de apenas 18 años, muy sonriente y al parecer con gran optimismo en la vida. Él es Abraham Vinicio Arrieta Rivera. Al continuar observándolo y antes de sacar conclusiones, se dará cuenta que se encuentra esposado hasta los tobillos y custodiado por elementos de seguridad nacional. Se trata de El Pericles, como es conocido dentro de la clica Little Psycho de la Mara 18. Arrieta es considerado un peligroso pandillero y sicario, presuntamente encargado del asesinato de integrantes de maras rivales, pilotos del transporte público, movilizar armas ilegales y cobradores, de organizar además la logística de la Mara y coordinar extorsiones. Alias El Pericles fue recapturado hace dos días en la colonia Carolingia, zona 6 de Misco, donde tras un enfrentamiento armado con agentes PNC, resultó herido de bala en la rodilla izquierda. Derivado de esa situación, fue trasladado al hospital Roosevelt para darle continuidad a su tratamiento por dicha herida. En el lugar fue cuestionado por periodistas y negó haber asesinado a dos policías nacionales de la unidad motorizada en enero del presente año. Pero sin pena alguna, confesó otros asesinatos, pero sin precisar cantidades. A ver, no me cuento, solo pego en el cráneo. Y al preguntarle si sentía remordimiento por sus víctimas, respondió lo siguiente. No es él, si lo mismo van a hacer conmigo, cabal, y con todo, la humanidad. No es él. No es él. No es él.